Binomio al cuadrado y trinomio cuadrado perfecto. En el presente video vamos a explicar cómo se resuelve un binomio al cuadrado aplicando productos notables. Y cómo se resuelve, dado un trinomio cuadrado perfecto, la factorización. Productos notables y factorización. Tenemos el binomio A más B al cuadrado. El exponente 2 nos indica que la base A más B se multiplica dos veces. Tenemos A más B por A más B. Multiplicamos A por A es A al cuadrado. Más por más nos da más. A por B, AB. Más por más nos da más. B por A, BA conmutando AB. Y por último, más por más nos da más. B por B, B al cuadrado. Reduciendo términos semejantes, AB más AB, 2AB. El resultado A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Es decir, A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Aplicando producto notable, decimos lo siguiente. El primero al cuadrado, que es A al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por A por B. Más el segundo al cuadrado. Es decir, B al cuadrado. Entonces, resumimos que A más B al cuadrado es igual al primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Veamos en un ejemplo. Va a ser igual al primero, que es 3X al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Es decir, el doble de 3X por 2. Más el cuadrado del segundo. Es decir, 2 al cuadrado. Resolviendo, 3 al cuadrado es 9, 9X al cuadrado, más 2 por 3, 6, por 2, 12, 12X, más 2 al cuadrado es 4. Entonces, el binomio al cuadrado A más B es igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Ahora, ¿cómo saber si esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto? Se extrae raíz cuadrada del primer término, es decir, de A al cuadrado, nos da A. Se extrae raíz cuadrada del último término. Raíz cuadrada de B al cuadrado es B. Ahora, calculamos el doble de A por B. Si este dato se encuentra en el segundo término, entonces, esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, vamos a factorizar dado un trinomio cuadrado perfecto. Escribimos los paréntesis. Ya hicimos el trabajo previo. Entonces, tomamos el valor de A, el valor de B, colocamos el signo más y elevamos al cuadrado. Entonces, factorizando A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado es igual a A más B al cuadrado. Este proceso se llama factorización. Veamos un ejemplo. Tenemos un trinomio. Ya está ordenado. Raíz cuadrada de X al cuadrado es X. Raíz cuadrada de 25 es 5. El doble de X por 5 es igual a 2 por 5, 10X. Este dato 10X se encuentra en el segundo término. Por tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar, copiamos X, copiamos 5, escribimos el signo más del segundo término y elevamos al cuadrado. Entonces, factorizado X al cuadrado más 10X más 25 es igual a X más 5 al cuadrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!